Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 22 para mis estudiantes de tercer grado. Esta clase corresponde a la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Vamos a iniciar en la parte 2 de la guía de trabajo autónomo donde tenemos las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice ¿Cómo te sientes cuando tocas flauta? Y la segunda pregunta dice ¿Qué canción conocida te gustaría tocar en la flauta? Hoy vamos a aprendernos una nueva canción de flauta porque ya teníamos mucho tiempo sin ver una canción de flauta. Pero antes de empezar a ver la canción vamos a repasar algunas cositas que debemos saber para tocar bien la flauta. Primero y muy importante la posición del cuerpo, recuerden tener los pies bien puestos en el suelo, la espalda recta sin arrecostarse al respaldar de la silla, los codos no ponerlos en una mesa ni subirlos mucho para que la flauta no nos quede muy arriba. Y por último la mano izquierda es la que va arriba en la flauta, no la mano derecha. Por el momento solo estamos viendo notas con la mano izquierda, entonces no vamos a usar la derecha. Hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerden que a la hora de tocar las notas musicales debemos soplar muy suavecito para que la flauta nos suene muy chillona y así la canción nos salga más bonita. Y también hay que recordar separar cada una de las notas que tocamos en la flauta para que se entiendan bien cada una de las notas. Esa separación la vamos a hacer poniendo en la boca como si fuéramos a decir la sílaba DU o la sílaba TU. Eso lo que va a hacer es que la lengua va a tocar en la flauta y va a cortar el aire para separar mejor una nota de la otra. Habíamos visto tres notas musicales, el SI, el LA y el SOL. En la flauta las posiciones de esas notas eran, el SI era tapando el huequito de atrás y el primer huequito del frente. Recuerden que con la mano izquierda. Luego el LA es agregando el segundo dedo. Entonces sería el de atrás, el índice y el dedo medio. Y por último, el SOL es agregando el último dedo de la mano izquierda. Entonces sería dedo pulgar, dedo índice, dedo medio y dedo anular. Recuerden que cada dedo tiene un hueco y que debemos tener mucho cuidado que nos queden bien tapados. No podemos hacer algo así porque si no la flauta va a sonar mal. Acá tenemos la canción ya lloviendo está en el pentagrama. Recuerden, cuando las cabecitas de las notas están en la tercera línea debemos tocar la nota SI. Cuando están en el segundo espacio tocamos el LA y cuando están en la segunda línea tocamos el SOL. También la figura nos dice cuánto va a durar el sonido. Entonces las corcheas nos decían que vamos a tocar dos sonidos que van a durar un tiempo. La blanca nos dice que vamos a tocar un sonido que va a durar dos tiempos. Y la negra nos dice que vamos a tocar un sonido que va a durar un tiempo. El ritmo del primer compás es SI SI LA LA SOL. Los dos SI los hacemos en un tiempo, los dos LA en un tiempo y el SOL lo vamos a hacer largo que va a durar dos tiempos. Entonces sonaría de esta forma. SI SI LA LA SOL. Lo repito. SI SI LA LA SOL. Las posiciones en la flauta de ese compás número uno serían SI SI LA LA SOL. Repito. SI SI LA LA SOL. Ese primer compás sonaría de esta forma. Con las posiciones y el ritmo entonces sería SI SI LA LA SOL. Muy bien, vamos a tocarlo todos juntos. Yo voy a poner las posiciones en la flauta y voy a decir los nombres con mi boca. Pero ustedes van a ir tocando, ¿ok? Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. SI SI LA LA SOL. Recuerden, ese SOL son dos tiempos. Entonces tiene que durar todos los dos tiempos. SOL. Y ahora voy a tocarlo yo junto con ustedes. Ahora sí yo tocando la flauta. ¿Listos? Ustedes conmigo. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. El segundo compás es exactamente igual al primero. Entonces ya podemos hacer el ritmo de los dos seguidos. Sería SI SI LA LA SOL. SI SI LA LA SOL. Entonces, como los dos compases son iguales, podemos tocarlos de una vez los dos juntos. Entonces eso sería hacer SI SI LA LA SOL. Y repetimos SI 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 LA LA SOL. Ok, primero quiero que escuchen cómo suenan esos dos compases juntos. Suenan así. Muy bien. Vamos a tocarlo. Yo voy a decir los nombres y poner las posiciones para que ustedes las vean y ustedes van tocando conmigo. ¿Listos? Cuento cuatro. El compás uno y dos juntos. Un, dos, tres, cuatro. SI SI LA LA SOL. SI SI LA LA SOL. Ahora, lo voy a tocar yo junto con ustedes. Vamos a tocarlos todos juntos. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. En el compás número tres tenemos solamente negras. O sea, sonidos de un tiempo. Solo que vamos a hacer dos SOL y dos LA. Entonces, el ritmo de este tercer compás sería SOL, SOL, LA LA. Nada más. Un tiempo cada uno. Sería tres, cuatro. SOL, SOL, LA LA. Las posiciones de ese tercer compás son bastante fáciles. Son dos SOL y dos LA. Entonces, sería nada más SOL, SOL, LA LA. Voy a tocarlo yo para que escuchen cómo suena. Ninguno de los cuatro sonidos suena más largo que el otro. Los cuatro son iguales. SOL, SOL, LA LA. Ahora, vamos a tocarlo. Yo pongo posiciones y digo nombres y ustedes tocan conmigo. Un, dos, tres, cuatro. SOL, SOL, LA LA. Y ahora, yo toco junto con ustedes. ¿Listos? Un, dos, tres, cuatro. Y ahora podemos hacer el ritmo del uno al tres que sonaría de esta forma. Un, dos, tres, cuatro. Primero. Si, si, la, la, sol. Si, si, la, la, sol. Sol, sol, la, la. Vamos a ver las posiciones del uno al tres. Serían. Si, si, la, la, sol. Si, si, la, la, sol. Sol, sol, la, la. Vamos a tocarlo de una vez. Yo pongo las posiciones y ustedes tocan conmigo. Un, dos, tres, cuatro. Si, si, la, la, sol. Si, si, la, la, sol. Sol, sol, la, la. Ahora, yo voy a tocar junto con ustedes. ¿Listos? Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y por último, el compás cuatro es igual al dos y al uno. Entonces, como ya no sabemos, esos compases ya podemos tocarla desde el uno hasta el cuatro. El ritmo sonaría de esta forma. Si, si, la, la, sol. Si, si, la, la, sol. Sol, sol, la, la. Si, si, la, la, sol. Y ahora vamos a tocar desde el uno hasta el cuatro. Que ya los podemos hacer todos porque ya todos lo sabemos bien. De una vez vamos a tocarlo. ¿Listos? Pongo posiciones, digo nombres y ustedes tocan conmigo. Un, dos, tres, cuatro. Si, si, la, la, sol. Si, si, la, la, sol. Sol, sol, la, la. Si, si, la, la, sol. Y ahora yo toco con ustedes. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos a tocarla otra vez juntos, por favor. ¿Listos? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, uno, cuatro. Por favor, traten de practicar varias veces la canción y repetirla y repetirla y repetirla varias veces hasta que les salga bastante bien. Vamos a ir a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Estas no las tienen que enviar como evidencia de la clase. Las etapas del proceso del indicador de la clase de hoy son las siguientes. La inicial dice muestra dominio de algunas notas de la pieza musical. La intermedia dice ejecuta la mayoría de la pieza musical con pocos errores. Y la avanzada dice interpreta con la flauta la pieza musical con dominio total de esta. Las evidencias de la clase 22 serían un audio en el que me muestran cómo tocan la pieza ya lloviendo está, la que acabamos de ver. Y también decirme en qué parte del proceso del aprendizaje creen ustedes que están, si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Recuerden decirme su nombre y sección cuando me envían las evidencias, por favor. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Practiquen mucho la canción. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.